Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video de Minecraft, y esta vez les traigo mi texture pack y porque muchos lo pidieron y ya había hecho esto, pero mucha gente no sabía y pues los links van a estar en la descripción, ahí los descargan, es para el 1.6 y para el 1.7 y bueno, este es el menú de lo principal y cambio solamente en los menús de la mesa de crafteo, del hornito las espadas cambian también, la barra de experiencia ahorita les voy a enseñar aquí está el menú del beacon, y pues así es, o del faro aquí está la mesa de pociones, ponemos para hacer las pociones y vean como sale la agüita la mesa de encantamiento, encantamos y así sale, pues ahora sí que los encantamientos, vamos a encantarla filo 1, que bonito, el cofre, así es el cofre, guardan sus cositas, así la mesa de crafteo, es un diseño pues bonito el hornito, aquí está el fuego y pues está una flechita que te marca cuando ya va a cocinar y ya va a cocinar, así el yunque, aquí como sale se le pone un librito, ¿no? pero bueno, le pueden cambiar el nombre, le vamos a poner espadita espadita, ¿por qué espadita? porque es una espadita, wey vamos a encantarla también, ¿por qué no? ¿por qué no? filo 1, huevo, y este es el menú del creativo, así es, mírenlo, aprecienlo, es un diseño pues ahora sí que a mi gusto, a mí me gustó hacerlo así, y pues es bonito, la verdad si no te gusta así como es, pues ni modo, pero pues ya saben, lo pueden cambiar si ustedes si ustedes quieren, y el diseño de la experiencia es así, miren vamos a poner game mode 1, vale, queso puse con mayúsculas y tiene que ser separado, ¿no? no, es junto, wey es nada más que es con minúsculas vean la experiencia, cuando no tienes experiencia te marca así la barra, pero cuando tienes experiencia te marca con lindos colores y muchos sabores no, a ver si no son las superpoderosas, a ver ¿ya vieron? así se ve chicos las partículas de las pociones cambian en todos y, aguanten, vamos a poner los game mode 1, ahora y el arco también, cuando marca verde es que ya debes de disparar cuando marca rojo, pues es más cerca y cuando marca amarillo, pues no llega tan lejos miren, cuando marca verde llega hasta allá cuando marca rojo, no y cuando marca anaranjado, sí llega, pero con menos fuerza para instalarlo, primero lo tienes que descargar y luego vas a inicio, buscar y te debes de poner por ciento, por ciento app data por ciento y entras a la carpeta .minecraft luego entras a la carpeta recursos packs y arrastras el archivo ahí, sin extraer este es el texture pack y ya sabes, si te gustó pues deja tu like, suscríbete a este canal y nos vemos la próxima un saludo y un abrazo que estén muy bien bye